Es noche cuando se tienta o en mi hogar Pero cuando se tienta o en mi hogar Me cieno por este vivir Y me cieno por ciencias más bien Si te aguas en mi hogar Y me cieno por ciencias más bien Me pago a tema mutaia Y me cieno por ciencias más bien Y me cieno por ciencias más bien Y me cieno por ciencias más bien Te aguas en mi hogar Y me cieno por ciencias más bien Y me cieno por ciencias más bien Y me cieno por ciencias más bien Y me cieno por ciencias más bien